No trae apagado, no, 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 no. Ok, es una cavidad en tubo que tiene un diámetro basal de unos dos y medio metros. Ya el ciudad tiene unos 5 o 6 metros y pues tiene algunos espelestemas como cascaditas. Pues listos chavos, explorando una cueva más. Una de todas las cuevas que tenemos aquí en San Juan de Dios. Y pues esta es como de 5 metros, aprox. No es tan, no es tan, esta cueva es como de 5 metros aproximadamente. No es tan profunda. En la entrada si está muy angosta. Ahí se ve, vean. Es muy angostita. Pero pues ya estando aquí. Es muy amplia. Y pues podemos ver varios espelotemas. Muy bien marcados. O sea que hay filtración. Esto es algo súper chévere. Y aquí abajito hay mucho fresco. Acá hay una cuevita. Una cuevita para allá. Pero nada más. Y pues ahora estoy esperando a Simona. Ah, me están tirando tierra. Pero bueno. Ahí estamos chavos. Una cueva más chavos. Una cueva más en nuestra lista de exploraciones. Y estas, repito, son cuevas que no han sido exploradas. Nunca nadie ha bajado. Por lo que nos dicen los pobladores. Somos hasta cierto punto los primeros. Igual ahora, aunque me dejara ahí. Bajar. Así que pues. Si podemos encontrar algo chévere. Vamos a los primeros. Ahí viene Simona. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas?